¿Qué es lo que se hace? Esto no es una cuestión de egoísmo, por un lado, no es que uno quiere quedarse con la producción local por capricho, sino que se quiere quedar con la producción local en territorio por el valor, enorme valor agregado que tiene, generar puestos de trabajo, desarrollar una cadena de valor más completa para los granos, los cereales y demás, tiene un valor agregado altísimo para lo que es cada una de las localidades, cada uno de los habitantes y seres humanos que rodean ese proyecto y ese emprendimiento, y además un poco lo que vos decís, tampoco competís contra nadie, es un porcentaje, particularmente un porcentaje que seguramente siga siendo pequeño y que tampoco está infiriendo en lo que tiene que ver con alimentos, que esto es importantísimo también decirlo, no es que estamos sacando alimentos para hacer energía, esto es darle valor a algo que va para otro lado, para otro consumo, ni siquiera es un consumo local, con lo cual es muy importante evolucionar, mejorar la cadena de valor, dejar de primarizar lo que es el desarrollo agropecuario, porque en la medida en que los países desarrollan agroindustria, cadena de valor, crecen no sólo en términos económicos, sino también en términos sociales. Hay una consulta técnica, neófito en el tema, experiencias que se están realizando, ¿hasta cuánto se le puede agregar, digamos, un porcentaje al combustible tradicional que dé el resultado esperado? ¿Hay experiencias? Sí, sí, hay muchísima experiencia y hay, primero, dos distinciones. Hay dos tipos de combustibles que hoy se utilizan líquidos, uno es la nafta y otro es el gasoil. La nafta utiliza biotanol, que es un alcohol. El alcohol agregado en los combustibles tiene una inferencia, obviamente, en lo que tiene que ver con el poder de inflamación, la potencia del producto. Entonces, ahí hay que tener algunas precauciones vinculadas al corte, pero aún así, hoy en la Argentina usamos un corte de 12%, en Brasil se usa un corte de 30%, entendemos que Argentina está en condiciones de recibir o tolerar por lo menos un corte del 20 al 22% sin demasiados inconvenientes. En el caso del biodiesel, la restricción es ninguna. En el caso del biodiesel es completamente distinto, porque el biodiesel es un hidrocarburo, es exactamente igual que el gasoil, con algunas ventajas. Su poder detergente, que se le llama, su poder y su capacidad de ir limpiando todo lo que son los conductos del motor. Y lo segundo es que tiene un punto de inflamación mucho más alto que el gasoil. ¿Qué significa esto? Que necesita más temperatura para poder hacer la famosa ignición que necesita el motor diésel. De esta manera, lo que genera es que sea más eficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!